¿A dónde se fue? No lo sé. Creo que quería estar sola. Pero no. Aquí estamos nosotros. Pero ¿dónde está ella? Esto es muy malo. Estaba a punto de arreglar toda la situación. Ojalá la señora Eminé no se hubiera enterado de esto. No debe importarnos lo que haya dicho. No nos golpeará a nosotras. Tengo una mejor idea. Dejamosla sola sin abandonarla. Está bien. Dense prisa. Vamos. ¿Duruk? Soy yo, hermano. Olvidé mi computadora. Solo vine por ella. Espera. ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿No deberías estar cenando? La cena fue interrumpida. ¿Por qué? Hayá tenía que irse. ¿En su primera cena juntos? Ajá. ¿Qué hiciste, hermano? Pero si no le hice nada malo. Recibió una llamada y después de eso se fue. Lo hizo sin dar explicaciones. No puede ser. Didé me está llamando. También a mí no contestes. ¿Pero qué quiere de nosotros? No contestes el teléfono, Doruk. Ahora está actuando contra Hayat. Vamos, Doruk. Contesta el teléfono. Contesta. ¡Ay, voy a enloquecer! Tengo una bomba que arruinará la vida de Hayat, pero no puedo activarla. Tranquila, Didem. Tranquila. Hayat está acabada. En teoría está muerta. Solo necesita ser enterrada. Ahora piensa, con mucho cuidado. ¿Quién puede entregarle este mensaje a Murat? Pienso, pienso, piensa. ¡Claro, ese feo pajarraco! ¿Diga? ¡Hola! ¡Tubal! Por ahora, Tubal no está aquí. En este momento está poseída por las musas. Solo mueve un dedo y se convierte en arte. Así que ahora no me interrumpas. ¡Bye! ¡Ay, demente! ¡Maniática loca! Pero yo sé qué debo hacer contigo, querida. La persona a la que llamó por el momento no está disponible. La persona... Te tengo noticias que son increíbles. ¡Shok, shock, shock! ¡Una bomba! ¿Qué pasa? Anda, dilo. Bueno, creo que Bambi no haría esto si no se tratara de algo importante. Eso no lo dudo, pero ¿por qué no quiso darme una explicación? ¿Y se lo preguntaste? ¿En serio crees que no lo hice? Vaya, ahora yo también estoy preocupado. ¿Y si les ha pasado algo malo a las chicas? Ya te lo dije, no tengo idea. No sé qué sucede. ¿A qué hora dejaste a Hayat? Hace como una hora y media. Creo que la voy a llamar. Tengo derecho a saberlo, ¿cierto? Tal vez pueda hacer algo por ella o al menos sabré cómo está. Llamada de amor. No contesta. No, Doruk. No lo entiendo. No. Ay, pero ¿qué voy a hacer ahora? Ay, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a hablar todo este problema? Dime, ¿qué haré, Fadi? ¿Qué voy a hacer, por favor? Dímelo. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. No puedo. No, cálmate, cálmate, se te subirá la presión. Anda, siéntate. No, no, no. Yo no puedo controlar a esa chica, Fadiq. Creo que debo llamar, llamar a su padre y decírselo. Debo decirle que nuestra hija consiguió un trabajo utilizando el nombre de otra persona. Debo decirle que nos ha estado engañando por meses. Asumamos que le dices eso. ¿Qué hará, Sefer, cuando se entere? Nunca habla, después de todo. Nunca habla. Y solo espero que no suceda, pero tomará un cuchillo y nos hará pedazos. ¿Te das cuenta de que no es la decisión correcta en este momento? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dímelo. Querida, esto es un crimen, un crimen. Mi hija, mi hija no piensa, no piensa. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo aceptar un trabajo que era para otra persona? ¿Cómo pudo robarle? La vida a alguien, Fadiq, ¿cómo? ¿Cómo pudo, Fadiq, cómo lo hizo? Fadiq, ¿cómo pudo hacerlo, Fadiq? Dime cómo. Creo que es un fraude de identidad. ¡Ay, no! Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Eso es un crimen. Espera, espera. ¿Cómo cometió un crimen? Tranquila. ¿Qué está haciendo ahí sola? ¿Qué otra cosa podría estar haciendo? ¿Qué quieres que haga? Está muy triste. Es posible que esté pensando en qué debe hacer ahora. ¿Cómo se enteró la señora Aminé de que Hayat fingió ser otra persona? De alguna manera, esa rubia se enteró de nuestra dirección. Fue por eso. ¿Cuál rubia? Así es como le llamamos a la modelo de Sarte. Ella fue a buscarte a la casa. Y así conoció a la señora Aminé y después sucedió todo lo demás. ¿Entonces fue por mi culpa? ¿Por qué? ¿Acaso tú la invitaste? No, ha estado buscándome. Nos encontramos en la calle el otro día. En fin, ese no es el problema. Es verdad. Ese no es el verdadero problema ahora. Nuestro problema no es el proceso. Si no, ¿cómo se enteró que Hayat no es una? Aşk laftan anlamaz.